El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la Real Sociedad versus el Paris Saint Germain que corresponde a este partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League así que en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos lo podrán ver a través de Beats Premium como también por Paramount Plus y Fugo TV mientras que en México y Brasil lo podrán ver a través de TNT como también por la plataforma de streaming de HBO Max mientras que en Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus en Argentina lo podrán ver en televisión abierta por ESPN mientras que en Chile lo podrán ver por ESPN 2 como también por la plataforma de streaming de Star Plus y en el país de España lo podrán ver a través de Movistar la Liga de Campeones así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao